Ayer tarde se celebró la sesión ordinaria del pleno del mes de febrero con 18 puntos en el orden del día. La sesión comenzó con el informe de morosidad del último trimestre del pasado año y sobre la ejecución del plan de ajuste durante 2016. También se leyó un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer. De los puntos del orden del día salieron adelante la revisión del Servicio de Gestión de Punto Limpio, la propuesta de Por Sanlúcar Si Se Puede de la inclusión de presupuestos participativos en los de 2018, del Grupo Popular sobre la regulación de las autocaravanas y las de Ciudadanos sobre el mantenimiento de unidades de educación en centros públicos y privados, sobre el etiquetado del mobiliario público sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas. También salió adelante la propuesta de Izquierda Unida de Por Sanlúcar Si Se Puede para que se declare parque periurbano El Pinar de la Dinamita y otra para la instalación de defibriladores en instalaciones deportivas y edificios públicos. Gracias por ver el video.